¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que... ¡Muy bien! Estamos aquí de nuevo en el Outtenis 2 para jugar contra Viñolas en tercera ronda, ¿no? Me ha parecido ver, cansancio en 1%, somos mejores, bueno, en aguante, ¿no? Como de costumbre y todo lo demás un poquito peor. Bueno, no está mal, forma menos 2, aunque ya llevo jugado unos cuantos partidos. Vamos a ver realmente la forma, porque llevo un par de días sin jugar, con lo cual espero que vaya bien y no ocurra lo que nos pasó en tierra batida o en hierba, ¿no? Que se me dio un poco bastante mal, todavía lo recuerdo. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Vamos allá, sí señor, y espero que vaya todo perfecto. Eso espero. un poquito de gazpacho estoy bebiendo. También espero que no se me crashee mucho el juego, ya sabéis que se me crashea de vez en cuando. Tum, tum, tum. Tum, tum. Vale, pues vamos a ello. Vamos a ello. Estamos en el US Open, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que sí, creo que es el US Open tercera ronda. Así que, bueno, si ganamos el US Open ya debería aumentar la dificultad, sí o sí, ¿no? Pero, pero el dinero que nos darían sería de locura, ¿no? No sé si serían dos. Buena, buena, buena. Se me ha ido, claro. Normal que se me vaya, porque si me voy a la derecha, no puedo apuntar la de izquierda. Es imposible. Es imposible. Bueno, no pasa nada. Empezamos con el... Vale. Es verdad que el muñeco no corre solo, tío. O sea, el muñeco corre solo, quiero decir. O sea, no corres tú. ¿Buena? ¿Buena? Corre, corre. ¿Qué ha sido dentro, tío? Venga, hombre. ¿Qué ha sido dentro, tú? Vale, vale, vale. Tranquilidad otra vez. Buena. Como hemos podido. Vamos a intentar ser más precisos. Bueno, y me ha pillado todo el contrapié. Madre mía, Viñola, ¿cómo está? Bueno, al menos está sacando él, así que eso es bueno. Bueno, yo en los partidos de Tenipad, prefiero siempre que saque el contrario, porque yo al principio estoy muy manco. Pero, muy manco. Realmente, durante el primer set, estoy muy manco. O sea, no nos vamos a engañar. Bueno, increíble que haya boleado. Increíble. Pero cierto. Vámonos. Nos espabilamos. Buena. Cortadete. Venga, para tu casa. Vámonos. 30 iguales. Sí, señor. Pido aplausos a la gente. Que me animen un poquete. Está sacando ahí a 197, ¿eh? Y le están entrando los primeros. Tenía que haber sido más agresivo con ese golpe. Hago un plano... Es que llego a ser liftado, como aquí, y va más rápida la pelota, tío. La hemos liado... Por un poquito. Pensaba darle un poquito más... Más mejor. Más precisito. Buena. No me da tiempo a apuntar bien, tío. ¿Qué, qué? Tío, en serio, ¿eh? O sea, acabo de perder el juego por esa mierda. Bueno, me ha entrado increíble. Fallo. Normal. Es que no se puede apretar la... El paralelo ese... Era para apretarlo. No se puede apretar. Claro que no se puede apretar. Me cago en... Me cago. Ya sabéis que cuando... No juego a este juego durante un tiempo, ya empiezo a... A quejarme un poco más de la cuenta, ¿no? Pero así soy yo, ya sabéis. Que me quejo de las cosas que veo que son injustas. Y no lo puedo remediar. Pero bueno, intentaré no ser pesado, ¿vale? Venga, bien, 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 bien. Vámonos. Uf. Uf. Ese golpe ha estado muy mal. Increíble. Incre... Increíble que lleguemos. Increíble. Pero ok. Venga, va. 15-30. Un buen saque. Se ha visto, al contrario, fallar antes. ¿Sabéis? Es que eso es lo que me pasa a mí, al pobre. Hemos hecho un ace que... Bueno. Que una cosa es que te muevas antes. Me ha pillado esa crack. Vamos, ahí. A dominar con el... Con el servicio. Y luego, a dominar también con el resto, colega. Se me ha ido, se me ha ido el joystick, tío. Se me ha ido el joystick. Qué coraje. Bueno, no pasa nada. Iguala... Igualamos. ¿Qué? Joder, colega. Menos mal. Menos mal. ¿Por qué? Madre mía, chaval. Vale, bien. Y la pilla de todas formas. Y ya está. Que entre y punto. No aseguramos que... Que sea preciso el golpe. Bien sincronizado. Deberíamos mejorar la sincronización de los cortes. Eso está clarísimo. Falla... El primer saque, ¿no? Que falla un poquito. Que saca la primera. Vamos a ver el segundo. Bueno, el segundo está bien abierto ahí. Vamos a ir... Bueno. Estupendo. Vamos a ir a reventar. Vamos a ir a reventar. Pues... No hemos reventado tampoco mucho. Pero no la ha pillado. Así que... Así que guay. Me sorprende cada vez que llega a esas cosas. ¿Sabes? Buena. A ver qué hace. Pues no hace nada. Me cago en panini. Buen cruzado que ha hecho. El contrario. Viñolas. La ñ en minúscula. Bueno. Al menos le han puesto una ñ, ¿no? Toma esa. Ahí está. Al menos tiene ñ, gente. Eso está guay. Pero mira que ponerla en minúsculas. Vin... Olas. Pues toma. En tu cara, Pablo. En tu carrieta. Está sacando a 200, ¿eh? Está sacando a tope. Estaría guay... No, hombre. No. Estaría guay que... Que se lesionara, ¿no? El hombro o algo. Está con los primeros servicios que le entra casi todo. Pero bueno. Web Spread de Ketor. Viñola. 59%. Vamos a cambiar eso, ¿eh? Uff. Se me ha resbalado otra vez el... Joystick. Colegui. ¿Lo ves? Si... Cuando peor le doy sincronizado, mejor va la bola. Yo te lo digo en serio. Me es más fácil darle mal... Y... Bien, entre comillas. Que darle bien porque al final va peor. No, ha ido con latencia el muñeco, ¿eh? Ha ido con mucha latencia el muñeco. Con muchísima, ¿eh? Con muchísima. Bueno, ahí en el letrerito ponía viñolas bien. La verdad. Buen golpe. Buen golpe. Me cago en todo, tío. Pues ya está, ok. Ok. Un like para ti. Y... Bueno, bebemos un poquito. Me revienta. Me revienta. Es que jugar paralelo es peor. Lo tengo claro. Si juegas paralelos, te ganan. Hay que jugar cruzado. Para ganar. Cruzado. Está OP el cruzado. En el juego. Yo quiero jugar mi tenis. Pero no me deja. Tengo que jugar cruzado. Porque paralelo, pues va a llegar y te la va a cruzar. Te la va a cruzar bastante y no vas a llegar. Con lo cual, cruzadito. Si quieres ganar, cruzadito. Madre mía. Tranquilo, ¿eh? Crack. Bueno, ha sido dentro. Ahí está, clara. Le he dado porque no me acordaba cómo era el ojo de alcohol, la verdad. No sabía si era algo táctil o con L2 y R2. Venga, porfa, please. Buena, ir a la línea. Es que hay que apurar, ¿eh? Si no llega. Y como más fuerte, ¿no le puedes dar? Madre mía. Pues vale, ok. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Dudando, tío, dudando. Me cago en pan y mi colega. Bueno, venga, va, ¿eh? No podemos... Ojo, ¿eh? Ojo que estamos... Que estamos mal. Buena. Buen golpe. Y venga, ahí llega, chaval. Claro, y la tira fuera. Venga, hombre. Bueno, pues vamos perdiendo bastante. Tiene un juego para ganar. Así que tenemos que romper... ¿Ha sido? ¿Ha sido dentro? Sí, ¿no? Ha dado línea, justito. Pues muy buena. Tenía dudas, así que... Para eso están las protestas. Tiense iguales. Tiense iguales. Uf. ¿Sabes qué? Podría haberle dado, creo. Pero no he querido darle. Me voy a dejar ganar. Me voy a dejar ganar, gente. Voy a darlo todo en el siguiente set. Que saco yo, por cierto. No, no. No lo voy a dar. Voy a hacer un Kirgios. O para no faltar al respeto... Bueno, un Ace. Ya está. Ok, pues tenemos el primero. Vamos a por el segundo Ace. Vamos a intentar ganarlo. Es que a ver, he pensado. Pero... Vale. Imagínate que rompo. Luego tengo que ganar el saque. Y luego... Otra vez ganar. Porque al final... Pues tengo que ir a por el... 5... 5 a 3. No me vale el 4 a 3. Y luego que si llegamos a tiebreak. Si no sé qué he dicho. No, mira. El vídeo se me va a hacer tela de largos y pasa eso. ¿Qué ha pasado? ¿Que ha sido dentro? ¿Vale? ¿Vale? Y prefiero ganar este set. Eh... Y ya ir a por el... Super tiebreak. Creo que es. Diría que sí. Buena. ¿Lo ves? Golpes cruzados. Malos. Y ya está. Ahí se gana. Y si pillamos así al contrario. Mejor que mejor. Venga va. Algunéis. Que hay que hacer también. Vamos a por el revés. Bueno. O no. Que entre. Y ya estaría. A 146, eh. Y posiblemente podría ser el saque más fuerte que he hecho en todo el torneo. Venga. El primero en tu cara, amigo. Vamos a por el segundo. Venga, pilla esa. Pilla esta. Pilla esta. Ahí está. Esta vez no se me ha ido al pasillo. Crack. Ahí al revés. Que le cueste. Y... Vale. Buena. Y ya está. Pa' tu casa. Vámonos. Ha sido justita, justita. Madre mía. Vemos la red de cerca, ¿no? Wow. Vale. Vámonos. Tenemos el nada a 30. Así que... Vamos a ello. Vale. Me ha pillado. Esta vez lo ves. Esta vez sí. Esta vez sí me ha pillado. Esta vez no me puedo quejar en que el muñeco tal... No, no, no. Es que me ha pillado. Me ha pilladito. Increíble. Corre, puto. Bueno, pues nada. 30 iguales. Todo por el resto malo que he hecho. No pasa nada. El ace, vamos. Cuidado con esa derecha. Qué cojones hace. Venga, que corra. Pero qué cojones de golpe ese. Buena. Buena. Está muy... No, pero va a llegar. Es una mala dejada. Pero llega esta, crack. Vámonos. 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 Venga, va. Tenemos la ventajita. Tenemos la ventajita. El punto de Roturu. Buena. No sube. Pues toma. Revienta ahí. No revienta. Ah. Iba fuera. Corre, corre, corre. Vale, buena. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Profundo. Buena. Qué mamón. Venga tío. Qué mamón. Chaval. No llegaba a esa, tío. Lo que pasa es que el juego este es una mierda y te estafan en toda la cara, tío. Mira, 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 mira. El sprint... Uy. El sprint que ha hecho, eh. Guao. Cago en el cable de los cojones Ahora En serio, ¿eh? Es, vamos Fabuloso Fabuloso Bien Apretamos ahí Venga, esa ya no llega ¿Ven? Corre camino Madre mía Tenemos la ventaja de nuevo Vamos a intentar aprovecharla ¿Seremos capaces? ¿Vamos? Y yo, tío, es que los golpes estafados que hace Me cago en panini, chaval Fuera, tonto Por tramposo Por tramposo, ¿eh, gente? Por maldita mente hacer trampas Por maldita mente hacer trampas Ay, señor Bueno, fuera clara Sacamos nosotros Tenemos toda la ventajita del mundo Así que La primera en la red Eso es para desconcentrar al rival Se cree que en la segunda Vamos a hacer una doble falta Pero no Seguimos con el cruzado Si no, nos acribillan Con el paralelo Toma Perfecto Menos mal Menos mal No, la verdad No, la verdad Que la que ha llegado Y me ha hecho el paralelo Ha sido brutal, ¿eh? O sea Lo único A ver Hubiese molado más ¿No? Que hubiese Que hubiese llegado bien, ¿no? Y que no hubiese hecho La cosa que hace Entonces se sentiría El juego bastante guay Si no, pues yo Personalmente Lo siento como que me han estafado Güey Pero En fin Ojo, cuidado Claro Mal, Pablo Mal Venga, va, ¿eh? Cuidadito Bien El saque Vámonos No se lo esperaba, ¿eh? Como voy sacando siempre abierto Pues no se esperaba Que sacara otra vez abierto Ahí está Ya Venga, pilla esta No, espérate que va a pillarla Claro que sí Menos mal que la tira afuera Intenta ahí buscar otra vez El paralelo El banana shot Pero Pero como que no Vamos a cambiar de lado Vale Va a llegar Lo sabía que llegaba Y no me da tiempo A apuntar esa, tío Va tan rápido Que no me da tiempo A apuntar un paralelo, colega Si no estaría Si no estaría ganado Iguales Buen saque Venga Ahora Corre Corre Venga, va Venga Un saque que no se lo espere Como por ejemplo Este ¿Lo ves? No se lo esperaba No se lo esperaba Vamos a por otro Vamos a asegurar que entre Bueno Hemos asegurado que entre Eso sí Buena Estamos haciendo Correr Golpes muy raros Tío El cortado parece que va más rápido Que el golpe plano De hecho diría que el golpe plano Es el golpe más lento de todos No sé si hasta la dejaran más rápida En este juego Bueno pues un 3-0 Que le vamos dando A ver si lo dejamos Eso En nada En un 4-0 Así en rosquito De perdidos al río Bueno mira Mira tú que bien Mira tú que bien Una que falla Porque estaba vendidísimo Vendedísimo estaba Buena Va a llegar Como no Va a llegar también Porque he hecho una patata Ese cortado no le da fuerza Y bueno El paralelo bien Muy bien Un aplauso Una palmadita Para ti Venga va Me hubiese gustado mucho Que lo hubiese pillado Yo ahí Un Un contrapié Buenísima Buenísima Se ha visto Se ha visto Que se ha quedado un poquito parado Así que guay Seguimos restando Esos sacazos De 200 Lo ves No Juego No Esto no se hace No se hace No se hace Porque he ido a la izquierda Y el muñeco hace Me has engañado No 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 me has engañado Me podría haber hecho un E Si yo no le daba Lo que sea Pero Pero el lado Lo he acertado Así que no me rayé Y lo he acertado Más que nada Porque espero a que vote Si no me pasa lo de la Otra vez Vale Cuidado aquí Bien Bien Llega Pero Quieres ir a por No van a por la bola Si es que no va por la bola Tío Que le ha pasado al muñeco Que le ha pasado al muñeco Porque no le ha dado Así adentro Mira Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Tío Eh Pues 40-30 Con dos estafas Del juego Podría haber ganado ya Gente Podría haber ganado ya Y eso Por ejemplo Si podría haber sido un E Si hubiese entrado Porque estaba empanado Y lo he visto muy tarde Mira tío Otra vez me ha hecho lo mismo Aunque reacciona tarde También te digo Pero Me ha hecho lo mismo Lo sabía tío Lo sabía El muñeco Tiene que ir más Por la bola Troncu Nada Muy buena Pues nada 30 Menta colega Bueno Que exagerado ¿No? Madre mía Vale Vale Al menos le da un poquito más Eh Buena Ya está Genial Me alegro Profundita 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 Va a llegar Y a esa Y a esa no El liftado Tío He hecho los dos Golpes planos Las pilla Las pilla Cambio a un liftado Y no la pilla Ni de coña O le cuesta mucho más Pues nada 4-1 Ojo 9 minutos en ambos Ah no no 4 minutos en total No Tiempo de set 9 minutos En el anterior Fue 9 minutos también Saque más rápido A 149 El nuestro El suyo A 209 Si no me he fijado mal Y super tiebreak He escuchado He escuchado Super tiebreak Restablecidas las protestas Pero ¿Cómo que Las protestas Restablecidas Todas? No No Me habrán dado Una protesta más Imagino ¿Veis? Es así un liftado Si hubiese así un plano Le daba Seguro Seguro Por cierto No me lo creo Ya estamos Ah mira No se ha bugueado No se ha bugueado Y ahí va a parar yo la grabación Pero no se ha bugueado Ha aguantado Dificultad Estamos en probar El siguiente nivel Es veterano Ojo cuidado Vale Buena Buena Se me ha ido mucho Pero Se me ha ido mucho Porque he querido Que se me vaya mucho También te digo Le da un rojo Al final Uno juega Con la sincronización A su favor En mi caso Como apunto siempre Bueno Vale Ok Al menos Al menos El muñeco Me ha dejado moverme ¿Vale? Ya lo próximo Que quiero Es que le dé Vale 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 Me lo he comido No pasa nada No pasa nada Este me lo he comido Más que el anterior Vamos a ver Viñolas Que estás Que jugamos Que jugamos otro Que jugamos otro Bueno De hecho Yo también hago trampas Gente Yo también me Teletransporto Van 40 30 No Estoy No sé lo que está pasando Aquí No sé lo que está pasando Aquí Ha llegado el mamón Qué malo Qué malo Bueno No pasa nada No pasa nada 1-0 O sea Que es otro Mira Tío De verdad Basta ya Por favor Ha sido línea Por muy poquito Gente Yo lo he visto Ha sido línea Por muy poquito Lo veis Por muy poquito Es que tengo un ojo De halcón Lo que no entiendo Es por qué jugamos Otro Otro juego O sea Otro set Que yo soy imbécil Y no digo las cosas bien Buena Un plano Nada Tenía que haber hecho Ahí un liftado Tío Ojo eh Hacia adentro Tenía que haber hecho Ahí un liftado Si hubiese hecho Un liftado Lo ganaba Te lo digo en serio Te lo digo en serio Pero soy imbécil Bien Menos mal que le ha dado Tío Me asustaba Tío Creía que le iba a dar Otra vez En los cojoncillos Pero no Menos mal Venga Va Tranquilo 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 Pero Pero a puntito Se me va afuera Toma Bien Bien El ángulo Tío Me pone muy nervioso Que espere tanto la bola Tío ¿Lo ves? ¿Me vas a hacer plano? No entra Vale Uno iguales Vamos A ello Muy buena Muy buena Sí señor Muy buena Crack Toma Toma Aprende eso Me la ha jugado tela Venga va Bien Buena Buena No llegas No llegan Los pies ahí Han estado Han estado muy pegados Al suelo Miñolas Muy pegaditos Allá por el revés Contrapié Buscamos No hay Contrapié Pero sí que hay Pero sí que hay paralelos Y cruzados Venga Vámonos Menos mal que Al menos Me la tira Me la tira guay Al centro Porque ya si La devolviera Paralelas O muy angulada Sería algo Para fliparlo No da tiempo Apuntar bien Ahí Venga Venga muñeco Mira 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 guapa que pasó además lo hacemos como muy rápido en web Vale aquí Vale aquí es el A ver a ver a ver Aquí estamos 3 2 1 y A tope Como nos gusta como nos gusta la tontería gente Como nos gusta vamos 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 a verlo Alejo pe Alejo pe Alejo pe Vamos a verlo Así es que esto al final da para miniatura gente lo ven yo lo paro y ya estaría Y ya tenemos miniaturún Ya tenemos miniaturún lo único que hay que hacer luego es bueno recortar el personaje Y ya está y no sé tenemos yo creo que está bien no Si yo creo que está bien así más o menos la verdad que mola la verdad que mola en fin Vámonos que nos vamos Pero eso hacerlo de vez en cuando tío Bien 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 Vámonos Ahí el cortadito para que se coma todo el efecto Lo hemos abierto bastante Llega como no no me sorprende ya Y para que corra Ahí está Vámonos A sacar muy angulado Muy angulado Muy bien De ahí que haya sacado yo liftado como la red es más larga Por esa parte ya sabéis por el paralelo Se me ha ido mucho al final Se me fue demasiado Bien es que esas profundas no las huele la máquina No las huele les cuesta mucho Pues 3-1 tenemos que terminar con esto ya Tenemos que terminar con esto ya Vámonos ¿Qué hace? ¿Qué hace con la mano? ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba haciendo otra cosa Pero está celebrando el punto Vamos a ello Mente perversa Bueno segundo saque Podremos darle cañita Al segundo saque Algunas veces se queda tan quieto Para sacar que digo Se me ha craseado Pero no, no, no Menos mal ¡Guau! ¡Guau! Porque se me había ido un poquito el control Se me está resbalando mucho el joystick El joystick Se me resbala el joystick Venga Buena Buena no Pero la intención estaba bien Venga va La intención estaba bien Echársela a su derecha No pero Quería buscar el contrapiel Lógicamente Vámonos Golpe plano Es que el golpe plano va Mucho más ¡Oh! 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 Tengo problemas Me he ido Me he ido A mí, a mí otra vez A mí otra vez ¿Vale? ¡Corre! No ha habido Fortuna En ese momento Bueno no pasa nada Venga va Tenemos dos bolas más Aunque hay su saque Yo me llamo Pablo Y diréis ¿Qué tiene que ver? Nada Pero por desconcentrar al rival Se hace lo que sea Vamos a ello A ver, a ver Bien 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 Vamos Estamos todavía ahí Tenemos que ganar dos puntitos más No se lo vamos a poner fácil Uf Bien Bien Corre, corre para adelante Si es que eres una mierda Ay señor Menos mal Menos mal La iba a cantar La iba a pedir yo también De todas formas Me ha aparecido por muy poquito fuera Pero Mejor que la digan ellos Mirad Trampas aquí no Trampas aquí No ¿Qué golpe es ese cortado chaval? ¿Se cree que estamos en padel? Le ha hecho una especie de bandeja rara tío En fin Llevamos ocho minutos Vamos a ver si en un minutito Podemos ganar este juego Rapiduti Y vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero eso sí Metemos el primero Venga crack Si no me apaliza Cuando tienes el momento Te apalizo yo Ahí está Vamos En tu cara Este juego lo gano yo Rapiduti Boom 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 Venga sube ¿Qué haces? Me pone de verdad Me pone muy nervioso Bien Me pone De verdad El muñeco me pone muy nervioso Porque No le da agua a invertirse Aún así se invierte O sea Es Súper loco esto Y Casi Venga va Tenía que haber sacado Cuchara Amigos Vale Corre Es muy buena gente Viñola Se ha dicho ¿Qué quieres sacar cuchara? Pues toma Ahí lo tienes ¿Qué golpas? ¿Pero qué golpe ha sido ese? Que te caes Vale Vale Ojo Cuidado Tenemos que subir Para rematar Bueno un ace Ya está El típico ace A 147 Típico ace A 147 Lo normal Pues nada Hemos ganado Vámonos 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 de aquí 29 minutos al final Madre mía Bastante tiempo Que nos hemos llevado ¿Sabes qué? Más rápido A 149 ¿Hemos subido 1? ¿O era ya 149? Vale Bueno El que ha subido 1 Creo que ha sido Viñola ¿No? Que ahora ya ha llegado A los 10 En los 210 Ace Bueno ya veis que Viñola Ha hecho 7 De los cuales injusto Pues habrá sido 4 5 Todos No hombre Todos no Pero unos cuantos En fin Salimos de aquí Nosotros también hemos hecho 3 Absurdamente absurdos también O sea en plan El típico fallo que me ocurre a mi Pues también le ocurre A la máquina Olvídalo Dice uno Me lo estoy pasando de maravilla Este año los Vagels Han sido mejor ¿Qué dice? Frank Sinatra No era tan elegante Como algunos de esos golpes Buenísimo Hoy ha habido partidos Con clase Venga ya Se notaba que algunos golpes Venían desde lo alto De la estatua de la libertad Madre mía Estamos ahí con los comentarios A tope Bueno pues Nos dan un poquito más de level De experiencia Jugamos contra Grigor En Dimitro Y ojo Porque su gita El mata gigantes No ha podido Ha ganado a Quarry Ha ganado a Andonskoy Que no lo conoce nadie Y ha ganado también A nadie más Ya está Porque ha perdido en tercera Así que jugaríamos la cuarta ronda Vamos a jugarla Aunque podemos irnos Podemos irnos a ajustes Y podemos ver aquí Amigos Es por partido Son tres sets Claro Son tres sets Al mejor de tres No Claro Al mejor de tres Como siempre El que gane dos Decidir último set A tiebreak Decidir último set A tiebreak Y por qué el último set No lo hemos hecho a tiebreak Que por cierto Esto lo voy a cambiar Y voy a poner Ah pues no No puedo poner El super tiebreak Ah pero sí que puedo poner aquí El tiebreak Decidir set Tiebreak Es que está todo bien ¿Sabéis? Decidir set Tiebreak Decidir Duración del tiebreak Del último set No sé tío Esto está bien A cinco lo voy a dejar Y esto Decidir último tiebreak También No sé Está todo bien Modificar Aceptar Bueno no sé Está todo bien Vamos a por el siguiente Ojo Seguimos con la forma negativa Se parece un poquito A Grigor Dimitrov Le falta la cintita ¿No? Y demás Pero Bueno se parece Un poquete Luego estamos con todo negativo Luego estamos con todo negativo Menos el aguante Como siempre Pero bueno Estamos ahí Lo de la forma Es lo único Que no me convence ¿No? Que yo creo que deberíamos Estar un poquito más arriba ¿No? Después de ganar partidos Uno Pues debería estar con más No sé Más cómodo ¿No? Con su juego Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver si me tomo El gaspachito Lo tengo aquí Casi entero Todavía Un día de esto Debería jugar con teclado Madre mía Echaba el teclado Se me haría Bastante raro Pero bueno A ver quién saca Soy bastante bajito Porque Que yo sepa Dimitrov No lo sé Pero para mí ¿Qué no llega al 1.90? Creo No lo sé A lo mejor sí Pero a ver Que yo mido 1.72 Con lo cual Tampoco puedo decir mucho Corre 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 Me perdona ahí la máquina Porque es imbécil Me quería haber cambiado de Me quería invertir ahí Por ejemplo Pero no ha salido Y mira que Se supone que había tiempo ¿Lo ves? Por eso me sorprende el juego Porque cuando le doy yo A invertirme No se invierte Buena Bien apuntado al final Y bien sincronizado Porque era importante Ahí sincronizar bien Así que nada Seguimos con nuestro juego Con nuestro estilo Se nos ha ido No me ha dado tiempo Bueno No pasa nada 30 Seguimos con la ventajita Vamos allá Buen golpe Bueno Porque le ha pegado fuerte Algo es algo Hemos pegado Hemos pegado también fuerte Estamos con la resistencia Bastante baja ya En cada hora Nos hemos recuperado Tras el cambio de lado Un poquitín Bien Para tu casa Estamos ya que nos salimos Estamos ya que reventamos Yo creo que voy a subir No lo sé No sé lo que haré Pero igual debería subir La dificultad Para el siguiente Partido O quizás Los reflejos También Subir los reflejos Pablo Igual Estaría bien también Crack A ver Suelen sacar abierto Así que por lo general Suelo Suelo tirar siempre Más de Uy Abierto Vale Tranquilidad Pero que haces Muñeco Vas para Pero Y se Y se invierte ahora O sea Es que me pone muy nervioso De verdad Lo he hecho muy mal también O sea Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Medio de golpe Me indican por ahí Vale 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 Al menos que entre Toma esa Toma esa Vámonos Uh 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 Va a durar Bueno Va a durar Si conseguimos Buenísima esa Tramposo Bueno Si conseguimos ganar Los partidos Y tal Y llegar a la final De Yus Open Vamos a tardar Un par de capítulos Más O sea Contando con este Quizás Incluso Sin contar con este O sea Si llegamos a la final Vale Buena 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 Como hemos podido Como hemos podido Como hemos podido También Tranquilo Tranquilo Sigue insistiendo Pues toma Insiste ahora Puto Ahí deberíamos haber apuntado Mejor Pero bueno Y bien Nos adelantamos un poco Nos metemos en pista Para golpear más fuerte Y hacer que este juego Pues eso Tampoco es que lo hagan muy bien El Toy Spin lo hacía mejor En ese sentido Pero es algo Que me gusta mucho ¿No? El tema de cuando una bola Queda más muerta En el Ya sabéis Reverse Una mano Contra una mano Esa me ha entrado Y no sé cómo Y yo me alegro Quería que iba fuera A Dimitron lo llamaban El El Peque No el Peque No Bueno No el Peque En plan Swarman Sino el Peque Sino el Peque El El Mini Federer O algo así ¿No? Porque el Reveje y tal Y tenía Golpes Parecidos A A Federer Es que ya no llego Es que se me queda Mucho tiempo ¿Sabes? Se me queda Mucho tiempo Parado Mucho tiempo Mucho, mucho tiempo ¿Qué haces? Mira, tío 15-40 Injustamente Podría haber ganado El punto Perfectamente Y haber ido ¿Cuánto? Pues ya habría ganado O irían ahora 40-30 Para mí Pero no El juego este Me quiere joder Venga Para tu casa Crack Tengo que meterla Allá adentro Buena Advantage Dimitrov Calla No me da tiempo Apuntar esa Y Y vale Entiendo que esa es complicada Y me ha alejado bastante Tío, vale Esa la puedo entender Pero tío Déjame apuntar un poquito Y que el juego decida Según mi precisión O sea Según mi Sincronización Si ha sido buena O mala Tío Bueno No es muy Común Que me rompan Los huevos Como diría Fongini Si no me equivoco Que se lo dijo A Nadal Creo Pero bueno Yo me refiero Obviamente Yo me refiero Obviamente Al Al servicio No es muy común Que me rompan el servicio Así que En fin Vamos a hacerle Lo mismo A él Pero tío De verdad Que asco De juego Tío Imagínate Que te hacen eso En un 40-30 Tío O en un No sé 7-6 De tiebreak Es que Sería muy Muy gracioso Sería muy gracioso Pero bueno Ojo Si gano esta Creo que voy a aumentar La dificultad De todas formas Porque le estoy pillando Ya el tranquillo De todas formas Como digo En este juego El liftado Está muy OP Yo creo que Todo el mundo Online jugará Con el liftado ¿No? Imagino La verdad Que yo ya sabes Que yo En cuanto a competitivo No soy O sea Sería en el Toe Spin En este juego No porque Bien Bien Ha reaccionado Bueno 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 Que desastre De juego Un saludo Que desastre Lo épico Que podría ser Y lo horrible Que queda Solo digo eso Solo digo eso Lo épico Me voy a quedar Por aquí Lo épico Que podría ser Me voy a quedar Mejor aquí ¿Cómo va esto? Vale Aquí me hace Una dejada Cierto Me hace una dejada Fíjate Como llego De repente ¡Oh! Brujería Le doy Hago la contradejada Menos mal Que lo ha hecho Porque yo le doy Con tiempo Llega Se queda así Como pensando ¿Le voy a dar o no le voy a dar? Pues Le da derecha De derecha No de revés ¿Y yo qué hago? Pues Intento Darle ahí el centro Lo que pasa Que le doy como caña O algo Se me va muy arriba Y Dimitro En vez de ir para atrás Pues dice Ponme tiro Ponme tiro Pero lo suyo Es ver La rodilla ¿Vale? No vamos a ver el golpe Sino ¡Uh! Esa rodilla Izquierda Bueno Derecha Perdón Esa rodilla Tú ya no juegas más Alteni amigo ¿Eh? Y la cadera También O sea Tú ya Y el codo El codo de tenista Lo vas a tener Para siempre ¿Ya? Madre mía Qué dolor Al menos se apoya Un poquito Ya sabéis Con la mano Izquierda Un poco Míralo Está todo feliz ¿Eh? Está Está feliz el tío Está Madre mía Qué mal rollo Da esto ¿No? Madre mía Bueno Da igual El caso es que El caso es que la devuelve Y yo hago Como golpe de esgrima Hago Y ya está Y bueno Y así continúa la vida En fin Al menos nos reímos Con el juego Ok Va a llegar Me encantaría Corre, corre, corre Que te quedan medio Empanado Colega Buena ¿Qué vamos a perder Otra vez el saque O qué pasa? No, ¿eh? Le voy a hacer un cortado Para allá Justo Para que le cambie Justo cuando vaya a dar la Bien Buena Madre mía Invertido casi De repente Va a llegar Va a llegar Bueno El paralelo Buena Me he pasado Tío Se me ha pasado Joder El joystick Otra vez Estoy teniendo problemas Con el joystick Yo solo No es culpa No es culpa No es culpa Del mano Bien Revienta Joder colega Creía que ibas a reventar la bola Tío Creía que iba a rematar O algo Pero es que no me deja avanzar más O al menos Yo que sé Pegarle duro Pero ¿Para qué, no? Ahí se las come Como veis Cuando bota un poquito profunda Se las come Que ni pintado Vale Cuidado con ese revés Cuidado 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 que se abre Pues eso Lo he dicho Se abrió Se abrió la gorda Ni bebemos Gente Ni bebemos Que tenemos que romper de nuevo Parece aquí No No lo voy a decir Porque no me gusta He esperado Por una vez Que intento golpear En verde Tío Lo fallo Lo fallo Pero bueno No pasa nada Mira Ahora sí Golpea en verde Vámonos Vámonos Quince iguales Pues ya está He dicho Venga Voy a intentar El contrapié No, no es que no funciona nunca Así que Lo que sí que ha funcionado Ha sido Enviárselo a la derecha Curiosamente Buena Me cago en todo Tío Me cago en todo Enfádate Eso Tira la raqueta o algo Venga va Treinta iguales Treinta iguales Tenemos que ganar Tenemos que ganar aquí Bien Bien Hacia afuera Por muy poquito Por un boli Ha sido No, por menos Que putada Un buen ace Hace 10 segundos Hace 10 segundos Tenemos que ganar este juego Si o si 10 segundos después Tengo que sacar Para terminar Para terminar El primer set Corre puto Tío, si es que se me queda Pillaísima el muñeco Tío, si es que no se puede hacer nada ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahí? Cruzarla a tope Porque es que si no Se va un paralelo De verdad Mira, eh Yo De verdad O sea Al final Lo pongo en fácil, eh Me da igual Lo pongo en fácil O sea Que no Ya lo hice una vez Si me hace así los puntos Vale Pero una cosa es eso Y otra cosa es que el muñeco falle queriendo Ha sido la Ha sido buena Vale Estoy cagado, tío Joder, Pablo Me cago en todo Mira Me cago en la puta El falle ha sido mío ¿Por qué no me he movido? He apuntado directamente Bien Se había quedado empanado el colega Se había quedado empanado el colega Tenemos que ganar este Si o si No digas eso, Pablo Que luego lo pierdes Tenemos que perder este, gente ¿Vale? Buena dejada Buena Habéis visto, ¿no? Qué falso, chaval ¿Cómo se ha parado la bola? En vertical Como le hemos dado en verde Lo que ha dicho Ha sido buena No se puede ir más la bola Que no llegue al contrario Venga, va, ¿eh? Tenemos dos bolas de... Venga, vamos ¿Vamos? Vamos Bien 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 Bien, joder Bien Vale Vale, pues Es tiebreak, ¿no? Tiebreak Ahí lo dice Es a cinco, ¿eh? Ojo, cuidado Que es a cinco Si no me equivoco Amigos A ver Le he dado en verde ¿Qué coño, tío? O sea ¿Hola? Le he dado en verde, tío ¿Lo ves? Si es que es mejor darle mal Le he dado en verde, tío Qué estafa Qué maldita estafa Vale, me alegro El karma Venga, vámonos Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Venga, corre No, no, no Muñeco a veces me va con un puto retraso, chaval Y cuando digo retraso Ojo que sube el mamón Buena, buena mamón Buena Ha subido No me lo esperaba No me lo esperaba, tío Menos mal Va Venga, dos Saca a él, ¿eh? Ojo Ojo que si gana el saque Ya ha ganado Tenemos que ganar Tenemos que ganar todo Tenemos que ganar todo Cojones Venga, tres Iguales Es a cinco Lo vuelvo a recordar Buena Bien Revienta Revienta Buena Buena Y me pongo muy nervioso, tío Punto, punto, punto Indícamelo ahí No me indica el punto de partido No me indica el punto de partido Porque no es punto de partido todavía ¿O qué? Debería hacerlo, ¿eh? Juego Juego y set, ¿no? Bien Eso es Pues ya vemos un error más Que no me indica que es punto de partido Cuando ponemos a cinco Puntos el set El tiebreak Perdón Si es a siete O es tiebreak normal O super tiebreak Creo que sí me lo indica Pero si lo ponemos a cinco Yo no he visto Yo no lo he visto Indicado Vale, ahí ya se queda el no tapilladísimo Con lo cual, guay También es verdad que Una cosa es un golpe forzado Y otra cosa es otra cosa, ¿no? Es que hay algunas veces, tío Que haces un golpe normalito Y te quedas medio Parado Buena, 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 buena ¿Vale? Bien ahí Venga, vámonos Toma ya Toma ya Treinta Así hasta cuatro Vale, ahí estamos Buenísima Ya está, lo ves Golpe es malo Es lo mejor Lo digo en serio Es lo mejor Bien, 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 bien No se me ha ido No se me ha ido Contrapié, nada Porque va al centro Y se queda estático Y ya está Ahí es a la cedera De puta madre, ¿no? El revés parece que es más rápido Y más fuerte que la derecha Parece, vamos Madre mía Pedazo del revés Que ha sacado ahí Mierda Quería que llegaba, tío Vale, uno más, ¿eh? Tenemos todavía uno más Bueno, no me indica que es Punto de rotura No sé si me lo indica O es que yo no lo veo O algo Qué mamón Vale, vale, vale La metió tres seguidos Tranquilo Yo meto dos seguidos ahora Kraken Eres un Kraken tú Necesito No sé Un poco de Y esa la pilla Estoy muy nervioso Mira Que no le dé Os presento a señor Nabo ¿Vale? Señor Nabo Os presento a señor Nabo Vamos a jugar con señor Nabo Aquí en la cabeza Aquí en el cuello No sé si vamos a estar Muy cómodo con el Nabo Aquí al lado Pero Pero bueno A ver si es capaz De que se quede ahí quieto O se me maldita mente cae No te puedes quedar quieto Colega Así Yo creo que así Más o menos Se quedas quieto Vamos a intentar A que sí Relajarnos Un poquito Un poquito Bien Y bien ¿Lo ves? Con señor Nabo al lado Todo sale Todo sale Mira la cámara Señor Nabo Hombre Ahí está ¿Lo ves? El señor Nabo es muy feliz Le da igual todo Le da igual la vida Es feliz y punto Sonríe Y ya está Y así hay que ser Como el señor Nabo Un paralelo Bien Vámonos Toma ya ¿Lo ves? Con señor Nabo Todo es mejor en la vida Venga Vámonos Corre, 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 corre Y se llega todo también con el señor Nabo Menos a esa A punto Apretamos ahí Venga O sea ¿Lo ves? Le da miedo la bola Ha dicho que voy pa'lante No Que me ha asustado Me echo pa' atrás Buen saque Hasta sacamos mejor Buena Revir Vamos a calmarnos ¿Vale? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque madre mía Que hay que ser feliz Al señor Nabo Tampoco le entran todas Pero es feliz Ya está Nosotros también Muy felices Vamos a ello Felicidad Felicidad en la vida Buenísima ¿Lo ves? Si eres feliz Te entran Vámonos Bien No te inviertes Toma Pilla esa Crack Tranquilito ¿Eh? Pilla esa también Bueno 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 Que estás OP Amigo Está OP En el colega Vámonos Vámonos Buena Vámonos Vale Bien 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 Corregido Venga ¿Lo ves? Es que Apuntamos a un sitio Le damos tan mal Que apuntamos mejor todavía O sea Esa es la clave La clave La clave no está en En sincronizarte bien En este juego Para mí al menos Sino en Darle Todo lo mal Todo lo malamente posible En cuanto a sincronización Y apuntar bien ¿Lo veis? Como esa Y ya está Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bien Bien Vamos Mandamos ¿Eh? Colega Mandamos Vámonos A ver si puedo beber también El señor Nabok Todo es posible Venga va Hasta fallar El primer saque Pues toma Segundo Golpe más malo Tío Llega también Llega también Hombre Llega todo ¿No ves que lleva Unos patines rojos? No, no No son botines Tiene ruedines Por abajo Tiene ruedines Bien Vamos A cagar Ahí está Vamos con el liftadito Esta vez Ahí está He hecho un golpe plano Tío Tenía que haber hecho el liftado Que con el efectito Se metía adentro Seguro Que buena Chaval Habéis visto Cuando apunto Demasiado la línea Pues ahí ya Le doy mejor Sincronizado No te muevas Ahí quieto Ahí quieto Que me estás dando suerte Vale, vale Tenía que haber ido yo Ahora por la pelota O sea Tampoco me voy a quejar De eso Porque ha sido Vamos Vale Tenemos que meterla Más profunda Ahí está Esa es la clave Venga 3-1 Crack 3-1 Crack Me habrá ganado El primer juego Pero Pero los otros 4 Te lo voy a ganar Yo Ha sido línea increíble Es que me encantaría Reventar esa Pero Si en verde La otra vez No fue Buena Como lo va a hacer En rojo Además le damos Como mal Le damos como En plan No sabemos golpear Esa bola Como que no No han Sabido programar Dicho que Que aprenda Solo el programa A realizar ese golpe Pues venga 15 iguales Podemos fallar uno Pero Los demás Dentro todo Dentro todo Vámonos Bien Uff Revienta Revienta Cago en todo Lo cagable Llega 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 Verde Vale Buena Tienes que apuntar Un pin más A la izquierda Para corregir El El fallo El público Está como muy quieto Se ha quedado pillado Muy bien Bueno Bueno pues Continuamos Después del crash Continuar Así que Bueno Vamos a ver Cómo continuamos Que espero Que ganemos ya Este Arresto Y ganando así El partido A ver Tengo que decir Que en una hora Y ocho minutos Se me ha crashado Una vez Lo cual está Flama Había comentado Que quieto está El público Y luego Pues se cerró El juego No sé si se grabó Eso Pero Si Tan quieto Que estaba el público Ya decía yo Que era raro Bueno Vamos a ello Vamos a ver Que tal Espero ganar Espero ganar Me queda nada De todas formas Así que Pero espero ganar Ya Tenemos que ganar Tres puntos seguidos Ya se podía haber Crashado un poquito Antes Y así metíamos O sea repetíamos El punto ese Que hemos Fallado Bien Vamos Para tu casa Ahí está Vámonos Ahí 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 Que esto se acaba ya Esto se acaba ya Vamos a jugar Esta vez Un poco Cruzado Que siempre Estoy Bueno Bueno Algo Algo Ya está Al menos Le hemos podido dar Y le hemos podido Devolver Porque Me parecía Imposible Devolverla Mierda Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ganamos ya Bien Vamos a variar Un poco Nuestro 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 Juego ¿No? Revienta Vale 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 No sabía Donde estaba La bola Creía que nos iba a caer En la cabeza La verdad Y capaz Es el juego Capaz Es El juego Siempre hace lo mismo Y yo por supuesto Siempre hago lo mismo O sea No No se Tonto Madre mía Nada Esta Esta ha sido Vamos a verlo Por cierto Porque ha sido Sin duda alguna El mejor Mira 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 Bueno Es que el mejor Es que aún así Mira Ha sido el mejor Saque cuchara ¿Vale? Vale La bola Pasó un poquito Las cuerdas Pero no pasa nada Ha sido el mejor Saque cuchara Y yo creo que habría Botado más o menos No se Por aquí ¿No? Por la mano De la sombra No se Por ahí Habría botado La mejor cuchara Que hemos hecho En la vida Buena Pues ya está Y yo me asusto Yo solo Tío Eh Le ha dado Le ha dado El mamón Bien Bien Ojo Buena Buena Ojo 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 A lo nadal Vámonos A tope De hecho Vamos a Ah No podemos mover la RP No pasa nada La vemos ahora Eh Repetición Vamos a ver el último punto Que quiero Quiero fliparlo Conmigo mismo Madre mía Y el grito A tope ¿Sabes? O sea El grito A tope No La verdad Que algunas animaciones Están muy bien Están muy cuidadas Y demás ¿No? Algunas Algunitas Vale Pues Ahí lo tenemos Salir Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Gracias Señor Cebollino No sé ni cómo lo había llamado antes ¿No? Señor Nabo Cebollino No sé cómo lo va A ponerle nombre A la mascota Del canal A partir de ahora Por cierto Y que nos ha ayudado A ganar este partido Obviamente Sin él No habríamos ganado Y Bueno Pues Cuatro errores No forzados Por parte de la IA Y nosotros Pues doce Tres veces más Pero no pasa nada Punto ganados En re Saque más rápido 149 Siempre estamos ahí Tenemos que ganar un poquito más De velocity Pero bueno Lo he dicho Le he dicho Perdón No sé leer Le he dicho a una chavala Que iba a ponerme las chanclas Mañana por el calor Me ha mirado Me ha mirado Raro Hombre Normal Estás en El use es en septiembre Si no me equivoco Y en Estados Unidos Pues sí Debería ser frío Más o menos No lo sé La verdad Fran Sinatra no era tan elegante Eso ya lo hemos leído antes El público está lleno de energía Bla 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 Muy bien Pues más bonificación de rendimiento Ya está por ahí el Discord a tope ¿Qué habrá pasado con Sverev? Hoy es día Por cierto 30 Sverev iba perdiendo Contra un Señor Que suele jugar dobles Y ojo Nicolás Harry Contra Djokovic Por ahí en semifinales Que ha ganado el potro Harry ha ganado Martín Herbert ha ganado a Chan Y nosotros jugamos Contra Gasquet Hay que ganarle Simplemente porque es francés ¿Vale? Bueno y luego otro Vámonos Pues hay que ganarle a todos Y pasar a la final Que imagino que será Contra Djokovic Ojo cuidado Ojo cuidado Aunque a ver si Djokovic está en la final Y no le pega un bolazo a la muchacha del fondo Igual lo eliminan ¿No? De nuevo En fin Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar aquí Una hora y cuarto Creo que está bastante bien El próximo capítulo Si Dios quiere Pues podríamos jugar cuartos de final Semifinales y final Y por supuesto Quizás Quizás cambiar la dificultad ¿No? Me lo voy a pensar Y ya veremos Porque está pro Veterano Clase mundial Leyenda Y gran slam Una Dos Tres Y cuatro Nos quedan todavía cuatro dificultades más Y por abajo No cuatro no ¿En qué estamos? Espérate Estamos en Estamos en pro Vale Pues cuatro Y por debajo nos queda Semi pro Amateur Novato Y ya está O sea estamos tres Deberíamos Me da miedo Vamos a modificarlo Y vamos a aceptar ¿Lo he aceptado o no? Si Ahí me indica ya Veterano Así que He aumentado la dificultad Vamos a ver Qué pasa en el capítulo Que viene Y a ver A ver A ver qué pasa Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós